Siempre ahorró. Plaza de la Tecnología. Estamos de regreso para ti. Con los mejores precios en accesorios de telefonía y reparaciones certificadas. Visítanos y comprébalo. Nuestras instalaciones siguen todos los protocolos de seguridad. También puedes comprar en línea. 10 Poniente 104 Centro. Plaza de la Tecnología. Siempre encuentras y ahorras. En Home Depot. Sabemos que esta Navidad es única y queremos que reinventes y prepares tu hogar con la mejor decoración de interior o exterior y le des un estilo único a cada espacio. Con la opción de comprar en línea y recibir en casa. Como las luces de interior LED a solo 129 pesos. Home Depot. ¿Haces más? Logras más. Consulta más detalles en homedepot.com.mx hasta octubre 21. Arráncate el Racing Ford que Ford Rivera Lorenzo organizó para ti. Llama al 2222-2051-90 y agenda tu servicio express de mantenimiento solo este 16 y 17 de octubre. Y mientras esperas, preautorizamos tu crédito para que derrapes con un auto nuevo. Tendremos regalos, sorpresas y ofertas especiales en todos los departamentos. Y el desayuno va por nuestra cuenta. Agenda solo en Ford Rivera Loreto. Buenas, Don Juan. ¿Qué cree? Que vengo por otro salvo multiusos. El nuevo que sacaron. ¿El que trae limón bicarbonato? Ese mero. Lo probé y se rifó con todo. Me dejó brilloso los pisos, el baño, la cocina y hasta la ropa limpia y fresca. ¿Y a usted cómo le fue? Se vendió como pan caliente. Uy, no. Mejor deme dos de medio kilo. Con salvo multiusos, limón, bicarbonato. Si lo que buscas son artículos para tu hogar, Bencort te puede ayudar. Para tu restaurante a equipar o en la cafetería con postres de la ITAR. En Bencort lo encontrarás. Sin necesidad de salir de la ciudad, Bencort te esperará. Bencort, dieciocho poniente, quinientos seis, Colonia Centro. Bencort, lo tiene todo. ¿Sabías que puedes viajar con Didi desde veintinueve pesos? Muchos padres que estaban ahí en la sala de espera sacaban a sus hijos cargando y yo tuve que sacar a mi hija en una tabla. Lamentablemente no pude hacer nada por ella. En el momento que murió mi hija, realmente hasta los perros lloraban conmigo. No es un lugar. Busca la línea de la vida. Ochocientos, novecientos, once, dos mil. Fumaba mucha piedra. Pues no siento nada. No, nada más se me olvida más cosas. Porque me gusta el entamiento. A mí me gusta. A ver, me quiero morir. Me quiero morir. ¿Creo en Dios? Sí. Mucho. Le pido por todos los de la calle, por la gente, por mi familia, por mis hijos, que los cuide mucho. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. Ochocientos, novecientos, once, dos mil. Fumaba mucha piedra. Pues no siento nada. No, nada más se me olvida más cosas. Porque no obstante, también no me gusta. A ver, me quiero morir. Me quiero morir. ¿Creo en Dios? Sí. Mucho. Le pido por todos los de la calle, por la gente, por mi familia, por mis hijos, que los cuide mucho. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. Ochocientos, novecientos, once, dos mil. En Farmacias Farmatodo. Nuestro compromiso es procurar tu salud y bienestar. Mantenemos a tu disposición nuestro servicio a domicilio gratis. Llámanos al veintidós, veinticinco, setenta y tres, once, once, y te llevamos lo que necesites. Farmacodo, tu farmacéutico de confianza. Este mes patrio festeja fresco con Granja Rick. Aprovecha. Pechuga de pollo con hueso, setenta y cinco noventa el kilo. Pierna adobada, setenta y nueve noventa el kilo. En Granja Rick, llévate la mejor carne siempre al mejor precio. Todo el albañil que construye en serio, sabrá decirte quién es mejor. Cemento Cemex Tolteca Extra. Con un mejor jurado, dile adiós a las grietas. Del sur al norte y en todas partes. Cemento Cemex siempre ha sido el grande. Sí, señor. Cemento Cemex Tolteca Extra. Uh, la la, chulada. Ahora, papi, en Farmacias Similares, Tadalafil, a solo ochenta y nueve pesos, banda. Ahora, sin miedo al éxito, no se ponga nervioso. Y otra vez para arriba. Ah, limpio. Uh, la la, qué chulada. De venta en Farmacias Similares. Consulte a su médico. Si el de la tiendita te dice... Volverás. Es porque la nueva Pepsi retornable de 2.5 litros está a solo veinticuatro pesos y la puedes cambiar por otra Pepsi. Nueva Pepsi retornable de 2.5 litros a solo veinticuatro pesos. Sí, con Pepsi. Sí, hace ejercicio. Precio expresado en moneda nacional. Válido en ciudades participantes. Muebles Dico adelanta su gran venta de maratón. Con productos al costo. Más descuentos adicionales de hasta un veinticinco por ciento. Sí, productos al costo. Y hasta veinticinco por ciento de descuento adicional. Solo del viernes nueve al miércoles catorce de octubre en... Visita a www.dico.com.mx En la cima de la radio. ¡Siempre! La mera, mera...